¿Qué o vas? ¿Cómo estás? Soy Amar Valk y en este video te voy a mostrar cómo hacer Heart of Destruction Quest, así que ¡vámonos! Esta quest es larga, así que voy a dividirla en varias partes. Esta es la cuarta parte de Heart of Destruction Quest, si no has visto las partes anteriores te invito a que las veas, ya que ahí hay algunas indicaciones que te serán de mucha ayuda para entender la quest. Recuerda llevar SDs, Stone Shower Runes y Ultimate Manas si eres Sorcerer o Druid, y si eres Paladin o Knight, puedes llevar lo usual de una Hunt larga y algo de Earth Damage. Después de haber eliminado al último de los tres bosses anteriores, obtendrás acceso a dos bosses más, Eradicator y Outburst. El acceso a estos bosses se encuentra en la sala principal, donde hay varios Vortex, que es también a donde llegas después de haber eliminado al boss del Vortex Activo. Una vez estés en la sala principal, entra en el Vortex de la derecha. Este Vortex te llevará a la antesala del Boss Eradicator. Toma un lugar junto a tu team y prepárate para enfrentarlo. Cuando estén listos, usa la palanca. La estrategia para eliminar a este boss es la siguiente. El boss aparecerá en el room junto a cuatro Sparks of Destruction. Elimina a los Sparks of Destruction para que puedas atrapar al boss al norte del room, como te muestro. Una vez que el boss esté atrapado, solo atácalo. Intenta que los tiradores se coloquen en la parte norte para evitar algunos ataques del boss y algunos Sparks of Destruction que aparezcan cuando éste cambie su forma. Después de cierto daño, notarás que el boss cambia de color amarillo a color rojo y junto a este cambio aparecerán más Sparks of Destruction al centro del room. Observa que la mayoría de las veces, solo dos de los Sparks of Destruction que aparezcan irán hacia tu team. Por lo tanto, cada que el boss cambie de color, se estarán acumulando algunos Sparks of Destruction al sur del room. Esto debes tenerlo en cuenta para cuando dispongas a salir del room junto a tu team, ya que habrá una cantidad considerable de Sparks of Destruction. Si sigues la estrategia que te muestro, el personaje que está bloqueando al boss nunca debe dejar su lugar. Otro dato importante es que en la parte final de la batalla, cuando el boss esté bajo de vida, si cambia a color rojo, déjalo de atacar, ya que si lo eliminas en esta forma, solo dará recompensa al personaje que dio el último golpe. En este caso, es mejor dejar que vuelva a su forma de color amarillo para eliminarlo entre todos. Al final de la pelea, recibirás una recompensa por haber eliminado a este boss. De entre todos los ítems, siempre obtendrás 4 Gold Tokens. Para salir, entra en el Vortex de color verde y llegarás a la sala principal, en donde están varios Vortex. Puedes checar tu quest log en Heart of Destruction, Killed the Eradicator, para confirmar que tienes hecho ese boss, y en Destruction Destabilizer, para ver cuál es tu progreso para enfrentar al World Devourer. Ahora, dirígete al Vortex que está más alejado al norte a la izquierda. Este Vortex te llevará a la antesala del boss Outburst. Toma un lugar junto a tu team y prepárate para enfrentarlo. Cuando estén listos, usa la palanca. La estrategia para eliminar a este boss es la siguiente. El boss aparecerá junto a 4 Sparks of Destruction. Elimina a los Sparks of Destruction para que puedas concentrar todo el poder de tu team en el boss. Intenta que el Knight mantenga al boss entre estas estructuras, ya que es aquí en donde aparecerá nuevamente cuando cambie de forma. De esta manera, también será más sencillo para el Knight estar otra vez cuerpo a cuerpo contra el boss. Después de cierto daño, notarás que el boss se transforma en Charging Outburst, y junto a este cambio aparecerán más Sparks of Destruction. En esta ocasión, ignora a los Sparks of Destruction y concentra todo el poder de tu team en el boss. Te darás cuenta que el boss solo recibe daño físico y es inmune a todos los elementos, así que los Paladins y Knights son una fuente significativa de daño cuando el boss está en esta forma. Utiliza todas tus mejoras y spells de daño físico más potentes, y si eres mago, utiliza Explosion Rooms. Toma en cuenta que esta forma del boss solo dura aproximadamente 10 segundos. Si no logras que cambie nuevamente de forma al hacerle el daño suficiente, el boss transportará a todos al centro del room y explotará causando daños arriba de 2000. Una vez que cambie nuevamente de forma, elimina a los Sparks of Destruction que quedaron y concentra el poder de tu team en el boss. Después de cierto daño, se volverá a repetir la situación, y deberás hacer lo mismo para evitar la explosión del Charging Outburst. Sigue esta estrategia hasta que elimines al boss. Al final de la pelea, recibirás una recompensa. De entre todos los ítems, siempre obtendrás 4 Gold Tokens. Para salir, entra en el Vortex de color verde y llegarás a la sala principal en donde están varios Vortex. Puedes checar tu questlog en Heart of Destruction, Killed the Outburst, para confirmar que tienes hecho ese boss. Y en Destruction Distabilizer, para ver cuál es tu progreso para enfrentar al World Devourer. Ahora, para salir de esta zona, debes entrar en el Vortex de color rojo, al norte. Elimina a todas las criaturas que encuentres y sigue el camino que te muestro para llegar al Vortex activo que te devolverá al mundo normal de Tibia. Espero te sirva esta cuarta parte de Heart of Destruction Quest y no olvides compartirla con más viciosos Tibianos a los que les pueda servir. Si tienes dudas o algo que aportar, por favor escribe en los comentarios. Soy Amar Valk y... ¡Adi-Saw! ¡Adi-Saw!